Como sabemos, Wendy es una de las mejores vocalistas de SM Entertainment Pero más allá de su gran talento vocal, ella ha tenido muchos comentarios negativos sobre su peso Ha tenido muchos cambios de peso desde su debut hasta el día de hoy Como en el 2014 cuando Red Velvet debutó como grupo Y pues vemos a una Wendy delgada, muy linda Se había especulado en una foto de ella cuando estaban lanzando la canción Happiness En una de sus presentaciones se le veían también un poco las costillas En ese entonces no estaba delgada pero no llegando al extremo Más tarde, en el 2015, con el lanzamiento de su álbum completo llamado The Red Y la canción oficial Dan Dan, que fue parte de su sencillo promocional de este álbum Pues vemos a una Wendy, según los comentarios de la gente, gordita, rellenita ¿Qué le pasó? ¿engordó? En mi caso yo nunca la vi gorda, simplemente estaba lleno de luz Se veía mejor, más saludable, mejor, más linda, más hermosa Pues para allá en Corea, eso es el fin del mundo, eso es lo peor Y ya en el 2016 la gente seguía molestándola con su peso Que seguía gordita, que debía bajar un poco de peso En Russian Raleigh hubo un cambio en su peso Ya se le notaba una Wendy más delgada Pero siempre mantenía sus piernas fuertes Ya en julio del 2017 Rebel me lanza su mini álbum de verano llamado Dark Sunbelt Y ahí empezó la extrema delgadez de ella En su presentación del grupo, las chicas cantaron en vivo su sencillo promocional Reflavor Muchos nos dimos cuenta que se le veían los huesos de las costillas Y que posiblemente tenga algún trastorno alimenticio O que padezca de anorexia También se decía que cada vez que el grupo regresaba a los escenarios Wendy siempre adelgazaba Pero adelgazaba al extremo También por ahí recuerdo haber leído Ella se presentó en un programa coreano Diciendo que había probado todo tipo de dietas Lo hacía durante 13 días Comía solo la mitad de una manzana, la mitad de un arroz Hacía ejercicios extremos Y es como si prácticamente se mataba de hambre Por eso los resultados están ahí Y bueno, en el 2018 Notamos a una Wendy otra vez Con un peso más saludable Entonces fue que en junio del 2018 Wendy fue vista nuevamente Delgada Y ahí se veía más saludable No es porque estaba rellenita O sea, sí estaba rellenita Pero yo la veía mejor en En esa foto de mayo del 2018 Y pasó un mes Y acá en el mes de junio Es donde se ve Se notó el cambio de peso En tan solo un mes ¿Cómo puede perder peso en tan poco tiempo? En tan solo un mes Como sabemos Todos los idols siempre hacen dieta Se ponen en forma cuando van a regresar a los escenarios Y fue así que ella con el nuevo álbum de Rick Maggi Wendy adelgazó otra vez Actualmente está manteniendo este peso Yo la veo delgada Pero no como en el 2017 Está más hermosa No tan extremo Espero que no adelgase más Ella se ve muy cansada Perdió peso Pero parece que le quitó la felicidad Una vez Wendy dijo en un programa coreano Que ella probó todos los planes de dieta Para bajar de peso Creo que siempre estoy en una dieta Y que la satisfacía ver a sus compañeras comer Y que la satisfacía ver a sus compañeras comer Wendy compartió en el programa Que antes era gorda Pero que ha bajado mucho de peso Si como una cierta cantidad de comida Me pongo ansiosa Más, más bien No son así No bajan al extremo No, no, no No se obsesionan tanto Con estar más delgada Porque pues ahí tenemos un ejemplo a Joey Joey que es una de las miembros con el mejor cuerpo Por eso la llaman Hawk Joy Un cuerpo muy bonito Con linda figura Ella bajó también de peso Pero ustedes han visto que nunca llegó Nunca su peso de Joey llegó al extremo Como el de Wendy en reflavo A cambio Wendy sí estuvo muy pero muy delgada Y ya no quiero verla así Wendy por favor no nos asusten Nosotros tus fans te queremos Y no queremos verte tampoco hasta los huesos Yo no sé cómo ella puede bailar Si está tan flaquita Dios mío yo no sé cómo los idols Pasan por esto Yo sé que muchos idols Y pues Girl Generation también una vez dijo Que siempre con ellos van a hacer combat Van a regresar a los escenarios Tienen que hacer dietas Para verse más delgados Porque la agencia se los pide El cambio de peso de Wendy Ha preocupado a los fans Durante todos estos últimos años Espero que ella pueda recuperarse No sé si tiene algún trastorno alimenticio No lo sé Hay otros casos de otras idols Que sí lo han confirmado de su propia boca Lo han dicho en varios programas coreanos Yo los he visto Y seguro que tú también debes saber Y eso fue todo por hoy Espero seguir hablando más de otras idols Es la primera serie de los videos de K-pop Relacionado con las idols Y su extrema delgadez Espero que les haya gustado este video También anímate y comparte este El video a tus amigos Así me animarías a mí A hacer más más videos De temas de K-pop Coméntame amigos Dale like Y nos vemos en un próximo video Con más temas de K-pop Bye